... Esta mañana, Luis Juez realizó una presentación en la justicia de Córdoba contra el gobernador José Manuel de la Sota. Le acabamos de presentar acá en la mesa de atención permanente una denuncia, entendemos que la figura que se configura es el delito de peculado de uso. Peculado de uso es cuando alguien utiliza un bien del Estado en beneficio y provecho propio. Es el caso concreto, hay una adquisición de una aeronave pagada por el enero público por el presupuesto de la provincia para utilización particular del gobernador. La campaña del gobernador al presidente de la República no es interés de los cordobeses ni debe ser solventada por el presupuesto de los cordobeses. Justo en el día, hoy, hoy, justo hoy, la Sota nos comunica que nos va a aumentar el 20% de la tarifa eléctrica, nos aumentó el 30% en el transcurso del año la tarifa de agua, nos comunicó durante estos próximos últimos 15 días que Córdoba se convirtió en la provincia con mayor presión fiscal de la República Argentina, le pide a los jubilados seis meses de paciencia para cobrar el aumento que le da a los estatales en septiembre, nos mata con ingresos brutos, nos sacude con el inmobiliario urbano, pero el gobernador sigue de joda. Se gasta 3.600.000 pesos en un avión para recorrer o para saciar su campaña electoral. Y vuelvo a repetirlo con claridad, eso a los cordobeses no les interesa, no tenemos por qué financiar la campaña de las otras. El vocero de la gobernación aseguró que el avión habría sido alquilado para cumplir acciones oficiales. Fernando Imaretto indicó que la contratación cubriría aquellas situaciones en las que la aeronave oficial cumple otras funciones, como vuelos sanitarios. Por su parte, el jefe de gabinete, Oscar González, aclaró que el gasto sería de 900.000 pesos. Sí, los que llevan pagado, el decreto es muy claro, lo hemos acompañado, el fiscal se encontra, un fiscal con coraje, con decisión, con voluntad y con ganas de cargarse este tema. Lo único que tiene que hacer es pedir al gobierno que elegir el decreto que está protocolizado, que está en el tribunal de cuentas, y ahí ustedes se van a dar cuenta que hay una afectación de 3.600.000 pesos para el alquiler de una aeronave, de las cuales se han pagado 900.000 pesos. O sea, González no dijo que es mentira, dijo que han gastado 900 de 3.600.000 que se autorizaron por decreto para poder gastar. Lo mismo es una locura, y lo mismo el delito, tiene principio de ejecución, así que ¿de qué no está hablando el ministro González? Es el erario público que el sol venta el avión de De La Sota, que como diría Charlie García, no va a entrar en van en avión. ¿Qué crees que va a pasar con esta denuncia, juez? Nada. Nada, estamos acá en la justicia de Córdoba, eso nada. No va a pasar nada.